Sabíamos que ganando, nos seguimos metiendo arriba, que es la idea y el objetivo, pero bueno, dado el partido creo que estuvo parejo para los dos, por el momento nosotros mejor, luego ellos se acomodaron y bueno, pudimos conseguir empate y creo que nos faltó un poquito más para lograr la victoria, pero creo que se demostró que lo fuimos a buscar. No, creo que tenemos que, bueno, obviamente mejorar la táctica fija que nos convirtió en hoy el segundo gol, ya lo traen, nos habían convertido también, estar más atentos capaz en eso, obviamente que el delantero siempre vive el gol y cuando vienen uno lo llena de confianza. Bienvenidos, bienvenidos a un video más, en este caso vamos a hablar de Cruz Azul, que desafortunadamente no le pudo ganar a Querétaro. Cruz Azul en los pies de Augusto Lotti, termina consiguiendo un empate bastante sufrido, un partido bastante complicado para Cruz Azul, un partido en el que para mí Querétaro fue dominante de principio a fin, o por lo menos del minuto 18 hasta el final del partido. Cruz Azul es increíble que no tenga un estilo de juego bien marcado, defensivamente mal, ofensivamente fatal, el medio campo de Cruz Azul perdido. Uriel Antuna un desastre, Iván Morales un desastre, no toca nada de balón, Gonzalo Carneiro que hoy recibe la oportunidad, fue el que intentó demostrar un poquito más, pero con eso no es suficiente. Se notó la baja de Rotondi, creo que Rotondi le puede ofrecer algo diferente a Cruz Azul. Por otra parte, el medio campo de Cruz Azul totalmente perdido, Lira no ofrece nada, Charlie no ofrece nada, los cambios terribles los cambios. Pero esto habla también del plantel que tiene Cruz Azul, un plantel bastante, bastante corto, bastante limitado, con muchísimas carencias. Hoy Cruz Azul le tiene que agradecer también a Chuy Corona, hoy Chuy Corona fue fundamental en este empate. Si hoy Cruz Azul empate este partido, es en parte gracias a Chuy Corona. Le recuerdo por lo menos dos atajadas buenísimas que evitaron el gol de Querétaro. En líneas generales, es preocupante el nivel que viene demostrando Cruz Azul con el Tuca Ferretti. Creo que de todos los partidos que ha dirigido y los partidos que ha ganado, en ningún partido se vio superior a su rival durante los 90 minutos o por lo menos en gran parte del partido. Creo que Cruz Azul tendrá que empezar a trabajar de otra manera, ofrecer algo diferente, porque con este estilo de juego es prácticamente imposible. A principio de semana se estaba diciendo, y se hablaba en Cruz Azul, que querían clasificar de manera directa a la liguilla. Ahora es prácticamente imposible si Cruz Azul ganaba sus tres puntos, si tenías la posibilidad. Pero con este empate y la derrota contra Mazatlán, es prácticamente imposible poder conseguir ese pase directo a Liguilla. Y recordar que se le viene un cierre de torneo muy complicado a Cruz Azul. Pachuca, León, América, Guadalajara y sierras contra Santos. Por lo mostrado, futbolísticamente, creo que Cruz Azul podría sacar los tres puntos contra Santos Laguna y un empate contra Guadalajara. Después de eso veo prácticamente imposible que Cruz Azul pueda sumar de tres puntos o siquiera de un punto. Aún así se apoyará el equipo. Vamos a ver si es que esto cambia. Me sorprende el Tuca Ferretti también dijo que quería aprovechar la fecha FIFA para sacarle el máximo rendimiento a sus futbolistas. Lo mostrado el día de hoy deja claro que no sirvió de nada. Creo que hoy Cruz Azul hace uno de los peores partidos desde que está yalmando el Tuca Ferretti. Y hay muchísimo, pero muchísimo trabajo pendiente. Las declaraciones de Lotti no me terminan de convencer. Creo que Cruz Azul no fue dominante en algún punto del partido, quitando los primeros 10-15 minutos. Y sí, por ahí los últimos 5-6 minutos, no por calidad, sino por coraje, por intensidad, por lo que quieras. También tomar en cuenta que Querétaro ya no le daba físicamente. Cruz Azul se vio ligeramente superior, pero muy poquito en líneas generales. Creo que Querétaro fue superior a Cruz Azul. Veremos cómo le va Cruz Azul en lo que resta de torneo. De momento sería todo. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡El sentimiento que nos morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá!